En el arranque del torneo de apertura de la tercera división, Juventud Metalillo recibía la visita de San Francisco Menéndez. Aquí las mejores acciones del partido en esta primera jornada. Muy temprano en el partido comenzaría atacando el equipo local y encontraría el primero del encuentro para marcar el 1 por 0 a favor de Juventud Metalillo. Vemos nuevamente la jugada que inicia por la banda de la derecha. El centro anticipa el delantero y era así como se ponía en ventaja por la mínima el conjunto de Metalillo. Minutos después reaccionaría el San Francisco. El centro dejó el Pérez al corazón del área, pero mejor el cierre atenta a la defensa de Metalillo. Minutos después siempre en la primera parte el equipo local tendría esta aproximación. El remate potente para marcar el 2 por 0 a favor de Metalillo. Aquí vamos a ver mejor la jugada como se abre el espacio Henry Fuentes para sacar el disparo que lleva mucha potencia. Hace un rebote el esférico. Nada que hacer para el cuartameta que no pudo evitar el segundo para Metalillo. El conjunto de casa parecía que se quería quedar con los primeros tres puntos en el inicio del torneo. Acá tendría otra llegada del conjunto visitante. El remate que se va desviado cerca del palo derecho de la portería que defiende Metalillo. Más adelante otra oportunidad para los de casa. Asistencia para Hernández que conduce. Saca el remate pero mejor la salida del guardameta que evita el tercero para Juventud Metalillo. Luego acá en esta pelota parada llegaba el largo pelotazo hasta el área pequeña. Y le queda fácil al jugador número 7 Elmer Meléndez del San Francisco Menéndez. Que la manda al fondo de la portería para marcar el descuento 2 por 1. Gana en altura Brandon y de esta forma el San Francisco marcaba el 1 por 2 hasta el momento. Ahora nos vamos a la segunda parte de complemento. El sombrerito de Peña la centralización hasta el otro costado. Controla Charlie, conduce y hace la pared. Luego saca este zapatazo que se va por arriba del travesaño. Pero seguía llegando el cuadro visitante. La centralización. Gana en altura Manzano. De cabeza asiste a Brandon Orellana. Que de primera la manda al fondo de las redes para anotar el 2 por 2. Se emparejaban las acciones del partido. El San Francisco remontaba el partido luego de ir perdiendo por diferencia de dos goles. Y se ponía a tiro de empate. Brandon solo tiene que empujarla y marcar el segundo para el cuadro blanqueazul. Pero sobre el final del partido tendría el conjunto visitante esta oportunidad. Muy clara el delantero no pudo definir y se termina lamentando el que pudo ser el de la victoria. No se movió más el marcador y fue empate 2 por 2 entre Juventud Metalío y San Francisco Menéndez. Gracias a Dios se nos dio remontar y las cosas nos salieron bien. Poco a poco falta seguir trabajando todavía para que las cosas mejoren. El partido fue de tú a tú. Yo creo que la afición va más que satisfecha por el esfuerzo de ambos equipos. Ya que vieron un buen espectáculo de fútbol. Vieron que todos dejaron el alma aquí adentro. La parte psicológica nos afectó cuando tuvimos el 2 a 0 a favor. Nos acomodamos y esperamos a que ellos tomaran la iniciativa. Y ahí fue donde pagamos. Tuvimos que pagar. Pero en líneas generales el punto para los dos equipos es bueno. Porque nos permite no creer que estamos en un nivel superior, sino que necesitamos mejorar mucho más. No se puede sacar el resultado, pero igual los dos quedamos bien. Empates. Un empate creo que para ser un equipo que apenas comienza aquí, que no tiene mucha experiencia en eso. Comenzamos bien ni comenzamos mal, pero ahí estamos viendo a ver qué sale. Primero Dios que nos vaya bien en la temporada. Luego de este encuentro, el equipo de San Francisco Menéndez, el próximo domingo 12 en la jornada 2, se enfrentará al Juventud Independiente en Cancha Indes a las 10 de la mañana. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.